Tammy Slayton está celebrando un logro importante en su pérdida de peso. La participante de Kilos Mortales compartió un nuevo video en su cuenta personal de TikTok, donde confirma que ha perdido un total de 500 libras desde que comenzó a prepararse para someterse a una cirugía de pérdida de peso en el año de 2022. Tammy, de 38 años, volvió a publicar un video que la mostraba a ella y a seis amigas, revelando que habían perdido un total de 2,078 libras. En el video, cada mujer entraba en escena, mientras la cantidad de libras que habían perdido aparecía en pantalla. Tammy vestía de pantalones negros y una camisa roja, mientras aparecía el número 500. Son unas chicas absolutamente maravillosas, y estoy feliz de poder llamarlas mis amigas. Estoy muy orgullosa de todas y cada una de ustedes. No son solo hermosas por dentro, sino que también son hermosas por fuera. ¡Nunca lo olviden! Escribió Tammy con entusiasmo. Es importante recordar que en su punto máximo, Tammy llegó a pesar 325 kilos. La obesidad afectó su salud y lo obligó a entrar en coma inducido luego de dejar de respirar. Luego de la aterradora experiencia médica, la nativa de Kentucky decidió que era hora de someterse a una cirugía bariátrica. Sin embargo, antes de poder someterse al procedimiento, necesitaba perder una cantidad significativa de peso. Luego de haber pasado algunos meses en el centro de rehabilitación, Tammy logró bajar a 534,7 libras, y calificó para someterse a la cirugía en julio de 2022. Ya para diciembre de 2023, había perdido un total de 440 libras, y confirmó a la revisa People que pesaba 285. Si bien ha compartido fotografías y videos de su continua pérdida de peso en los meses posteriores, este nuevo TikTok fue la primera vez que publicó detalles desde entonces. Uno de los grandes cambios que he vivido este último año es probablemente pequeño para la mayoría de las personas, pero para mí fue enorme. El simple hecho de poder caminar sin un andador o que me empujen en una silla de ruedas y sin oxígeno. Ya ni siquiera duermo con él por la noche. Luego fue poder entrar en un vehículo normal, en el asiento delantero, y luego la hebilla del cinturón, y no tener que utilizar un extensor. Así que lo que a la gente le parece insignificante, para mí me parece enorme. En medio de todos estos éxitos, Tammy también ha tenido que lidiar con algunas tragedias, en particular cuando su esposo, Cale Willigan, murió en junio de 2023. La pareja se conoció en un centro de rehabilitación, pero cuando a Tammy le dieron el visto bueno para poder regresar a casa, Cale tuvo que quedarse para poder seguir trabajando en sí mismo. En el mes de febrero, su familia fue la encargada de confirmar que Cale murió por causas naturales. Estaba sentada en posición fetal, dijo Tammy para la revista People sobre la noticia de la muerte de su esposo. Recibí un mensaje de texto de un amigo que estaba allí, y el texto decía, Cale no está bien, están allí trabajando con él. Veinte minutos después, me respondió y me dijo que se había ido. Aunque algunas personas dudaban del progreso de Tammy, y esperaban que volviera a recaer en sus malos hábitos alimenticios, parece que eso ya forma parte del pasado. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin antes suscribirte en el botón de abajo, y no te vayas sin antes activar la campana con todas las notificaciones. De esta forma no te perderás ninguna noticia o tendencia de tus participantes favoritos. Nos vemos nuevamente en un próximo video.